¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis leyendo en el título, vamos a reaccionar a nueva información del Pokémon Legendas Televis. Porque resulta que además de tener un teaser y un trailer, tienen un canal de Instagram donde han subido un montón de nuevas formas para este juego. No solo formas regionales, sino también Pokémon nuevos. Así que quiero reaccionar con vosotros y ver qué os parecen y bueno, pues también qué me parecen a mí y comentamos un poco este nuevo juego que están desarrollando entre comillas, porque no sé si realmente se está haciendo o solamente es fanarts y poco más. Así que vamos a verlo. Lo primero compañeros es comentaros cuál es el Instagram que tienen. Se llama Shishu.region Lo que no sé es si Shishu es el nombre del Yoto antiguo igual que el Sino antiguo se llama Shishui a lo mejor Shishu es ese nombre o se refiere a Pokémon 0 y 1 que son otros juegos que están haciendo aquí, ¿no? De, no sé de otros logos. Entiendo que hay diseños para estos juegos también, ¿no? Así que no lo sé, pero bueno, ya lo tenéis aquí tenéis enlaces de todo en la descripción tanto del teaser como del trailer como obviamente de su Instagram y vamos a reaccionar a los Pokémon porque son increíbles, ¿vale? Vamos con el primero lo tenemos por aquí, es un Draconeon evolución de Eevee tipo dragón como veis es como así parece un poco psíquico, ¿no? da hasta miedo este bicho y dice que evoluciona con una piedra llamada piedra Draco o piedra Dragón no lo sé cómo se traduciría al español y que muchos han buscado lejos y a lo lejos y a lo ancho, ¿no? pero nadie en la historia reciente ha encontrado una piedra Draco para volver a evolucionar a Eevee en Draconeon una vez más me encanta o sea, es como la evolución desconocida de Eevee porque cuesta encontrar esa piedra Draco, ¿no? mis 10 es a esa idea me gusta mucho y buen diseño de Draconeon he visto también muchos diseños de Eevee a lo largo de típicos, ¿no? fanarts, ¿no? y este está bastante conseguido con lo que es el diseño de Pokémon o esa es mi opinión dejadme vuestra opinión en los comentarios seguimos con Yotonian Chinchou de Yoto coño no lo había reconocido de primeras es Chinchou de Yoto tipo agua agua fuego si parece planta ¿qué me estás contando? si tiene como como aleditas de planta participa con frecuencia en los festivales de linternas y son conocidos por ser Pokémon muy amistosos están hechos como grandes compañeros y también son conocidos como la luz que guía a los niños perdidos a encontrar su camino de vuelta a casa por la noche mis 10 es mis 10 es a este Pokémon tipo fuego agua primer Pokémon que es así junto con Volcanion si no me equivoco bueno, obviamente no es oficial así que da un poco igual ¿vale? pero me gusta me gusta muchísimo ¿te da la evolución? ¡oh! ¡es esto! ¡qué cojones! ¿qué le ha pasado a Chinchou? esto sí que no me pega esto sí que no me pega tipo agua a fuego también Longchou vale criaturas pacíficas ok que se pueden montar ¡ah! ahora entiendo ahora entiendo o sea, esto sería como el Vasculegion de Yoto ¿no? o sea creo que no se vio en el trailer ¿no? entonces por eso pues aquí lo tenemos como lo que sería la contraparte ¿no? bueno, no está mal te lo compro porque tiene que tener forma de algo montable pero bueno más o menos seguimos ¡oh! el Buffalant Fluffalant ah pues yo pensaba que era una forma regional no un Pokémon diferente tipo normal Hada la verdad es que los colores le pegan al tipo normal Hada la verdad que sí evoluciona con el uso de un kit patchwork no sé qué es esto hermanos lo siento el cariño puesto en el Kilt impactó los corazones de Buffalant y bueno con tanta gratitud que bueno que se ha transformado y evolucionado es la evolución de Buffalant evolución de Buffalant vale vale esto me cuadra un poco más ¿vale? y no sé lo veo lo veo lo veo poderoso lo veo poderoso y no sé por qué le ha salido un plumero o una mano no tengo ni idea compañeros seguimos con Litleo ala no me acordaba ya ni del ni del original me acordaba ya Jotonia Litleo Litleo de Joto tipo fuego y hielo no existe el fuego y hielo si no me equivoco actualmente está guapísimo el diseño me gusta curioso Pokémon es un Pokémon que toma sus elementos sus enemigos dos veces su tamaño sin miedo o duda o sea es un Pokémon agresivo y chulo y chulo y echado pa'lante echado pa'lante es un bestia me gusta ¿tiene evolución? oh sí que tiene sí que tiene leonitro leonitro fuego y hielo mira los dos lados porque tengo las dos pantallas y bueno da igual esta es altamente protector de sus cachorros entiendo y había espectáculos de naturaleza que los ponían en una posición vulnerable entiendo que es esto no sé si lo estoy traduciendo mal si lo estoy traduciendo mal lo siento vale está en directo estoy reaccionando con vosotros así que no me queda otra y también fuego y hielo ojalá ojalá hicieran un Pokémon fuego y hielo o sea por favor Nintendo Game Freak escuchad escuchad a los fans que es lo que queremos compañeros seguimos y este es Uriken de Naruto Staryuken acero psíquico evolución de Staryu nueva evolución de Staryu para Pokémon de Yoto de Pokémon Leyendas Televi y es nueva mira en el antiguo Yoto en los dojos en los dojos tiene sentido tiene sentido la verdad es que el fanart no me gusta mucho pero es muy buena idea Staryuken que bueno que bueno además tiene Ken en el nombre así que me gusta el doble Slakoth madre ya quiero ver la evolución final Slakoth tipo tierra lucha tierra lucha no hay un tierra lucha no ahora es cuando me funáis porque si que hay un tierra lucha pero no me suena ningún tierra lucha que bonito que bonito esto no es un perezoso este se nota bien activito este se nota bien activito vale evolución esto voy a decir que se parece demasiado al vigor original también tierra lucha no tiene descripción enhorabuena por estos diseños porque están muy guapos pero este se parece demasiado al original en cambio este no tanto o sea se nota se percibe el cambio de diseño vamos a ver la evolución final porque estoy deseando verla o como como porque tiene cuchillas bueno a ver cuchillas tiene que tener pero no sé es raro es raro familia es muy raro bueno severoth ah es que no es no es es un nuevo pokemon vale es una tercera evolución diferente no sería el la evolución de bigoroth normal que ahora no me sale el nombre sino que es un severoth vale me gusta entonces si es un pokemon nuevo me gusta no es una forma regional porque es que forma regional tiene que ser como muy parecido al original y en este caso no lo es entonces se les digo se les ha ido no es que es un pokemon nuevo un fakemon me gusta me gusta me gustaría verlo en un juego para ver lo poderoso que es seguimos con este es el altaria vale este es el altaria que vimos en el trailer tipo volador a ada ha cambiado el dragón por el ada es como irse pues cambiarse de pokemon x a pokemon y transformarse me gusta me gusta mucho la verdad es que el diseño está muy chulo ha cambiado sus nubes por nubes rosas así para el tema del ada y nada buen diseño y tampoco hay un volador ada excepto el enamoros creo que es volador ada me gusta muy bueno muy bueno seguimos con no me lo creo dragonada aquí se han fumado un porrazo pero espectacular o sea a ver voy a dar un punto a favor de este diseño dragonada también el yotonian dragonite nada o sea se les ha ido no pasa nada les perdonamos pero vamos a ver porque la cola tiene un arco iris o sea a ver el punto a favor es que se parece mucho a dragoner eso mis 10 es la verdad creo que es un buen un buen fanart pero yo o sea no tiene nada que ver con dragonite compañeros o sea es que es como muy raro y y yo todo está al lado de no sé no me esperaba un dragonite sinceramente esperaba pokemon de otras regiones pero no un dragonite que encima lo tiene la última líder de gimnasio no sé extraño cuanto menos y seguimos con los starters aquí están los digamos el sprite no bueno el diseño de fanart de los starters grenilla es tipo agua lucha agua lucha vemos que le han puesto un sombrero es un poco diferente al del trailer parece como si tuviera rocas no sé pero viene vemos que tiene una espada de agua me gusta la idea de que sea tipo lucha rollo samurai de los dojos igual que el como se llama el suri star yuken star yuken creo que era algo así me gusta no está mal no está mal el greninja eran mejor los otros vamos a ver los otros porque estoy deseando verlos vale dejamos el mejor para el final yotonian torterra tipo planta hada le pega la verdad que sí es con un árbol rosa o sea que parece que cuadra y esto sí que me flipan los colores el diseño que han elegido porque es que es torterra de yoto es que es torterra de yoto es brutal brutal y terminamos con el mejor de todos que vais a flipar porque es nuestro blaziken fuego eléctrico aquí voy a decir que no mola tanto como cuando se ve en el juego en el juego se ve tan bien que es que no me quedo sin palabras fuego eléctrico no he visto esto wow por 4 al tierra me da igual o sea me da igual es god es god pagaría por ver este pokemon metido en un juego te lo juro te lo juro y si me pasaran ellos los modelos 3d lo meto yo me da igual increíble increíble y hasta aquí el vídeo compañeros hay más formas hay más imágenes que podríamos reaccionar pero lo quiero dejar para otro vídeo para otra parte porque ya se me estaba haciendo un poco largo y espero que estas formas y todos hayan gustado porque la verdad es que están guapísimas un trabajazo enhorabuena a los de Shishu Region a Yashir a todos enhorabuena porque es un trabajazo increíble como siempre tenéis los links en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo dejad un like hermanos apretad ahí el botón nos vemos chao chao